Muy buenos días, feliz domingo. Vamos a iniciar este día tratando de grabarles algo que podamos compartirles en este inicio de semana. Vamos a ver qué hacemos de interesante hoy dominguito para estarles mostrando en el transcurso del día. Tengan muy bonito y muy bendecido inicio de domingo. Buenas noches, andamos aquí, miren, en mi área de lavado, quitando ropa que estuvimos lavando el fin de semana. Miren, todavía hay una parte de ropita, por ahí hay otra, por acá hay otra. No terminamos de lavar, hay ropa tendida que ya se va a estar recogiendo para continuar con la rutina de hoy domingo. Estuve mostrando, no les estuve mostrando, hicimos un cambio aquí en la lavandería pequeño, una pequeña organización porque quienes recuerden mi lavandería, les voy a dejar aquí arriba una fotito de algún video pasado para que vean cómo estaba. Anoche, el niño se durmió un ratito, mi hija anda por ahí malita, tiene piernas en su vesícula, entonces le está dando muchos problemas. Entonces ayer fue un día bueno, gracias a Dios. Y pues yo me puse a organizar mi lavandería, estuve sacando el mueble que tenía en el baño, no sé si recuerden que hice un toallero que le puse canasto para la ropa sucia, me lo traje para la lavandería. Miren, les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Ese mueble lo tenía por allá en mi baño, lo tenía allá afuera en el sink para acomodar mis cosas, entonces estuve organizando por ahí todo lo de limpieza. Atrás tengo unos galones de sovitel, enfrente los litros, para allá tengo otro sovitel, cloralex, pinol, pinol aroma de 2X aroma más fuerte, un sovitel del niño, lo puse todo ahí. Este, este es de una estantería de fritos, lo tenía yo aquí encima de mi lavadora, pero me dijeron que se me iba a dañar y me apuré a cambiarlo, a quitarlo. Pues ahí ya saben que está el boiler, lo quité, lo sostuve con un cincho, por acá lo tengo, miren, un cincho grueso para que no se moviera, quedó perfectamente bien asegurado. Ahí quedó organizado ya todo lo de mi lavandería, ahí está. Por aquí estuve preparando en este bote, es jabón foca con pinol líquido y aquí le puse este taponcito para que no se riegue al piso el líquido que sacamos. Miren, estuve comprando estos frasquitos bien hermosos en Gualdos, son nuevos chicas, acaban de llegar, cuestan 99 pesos cada uno. Vean su tapa, es como de, es lámina, es lámina, tiene por adentro, tiene su, su rosquita de, a ver si lo puedo abrir, de plástico que, au, sella perfectamente bien, miren. Bien, tiene como un tipo de empaque y pues cierra muy bien, miren ustedes, me gustó mucho. En este estuve poniendo jabón foca con ralladura de jabón sote para la ropa del trabajo, pero la pongo directamente al tambor de la lavadora, no lo pongo en el área de dosificador, no para que no se me tape, lo pongo directamente a la ropa. Aquí le puse jabón foca y sote, usé unas etiquetas de los tuppers que estuvimos comprando en Temu. En este otro estuve poniendo jabón detergente, es nada más solo, es jabón foca nada más y por acá tengo almacenado el otro que me está sobrando. Aquí puse esta canastita, tengo unas pinzas que a veces ocupo, unas tijeras, la cucharita con la que sirvo el jabón detergente y mi cepillo para la ropa. Y pues por acá ya, así como les decía, está todo eso, todo, todo, todo eso lo que ocupo para lavar, entonces ya mi lavadora ya quedó libre. Ya nada más voy a pasar a recoger todos sus calcetincitos que tengo aquí, tengo lavando la ropa del trabajo de mi esposo y pues vean, así quedó el área de la lavandería. Creo que se ve un poquito mejor, se ve un poquito más organizado. Ya nada más antes de dormir, pues voy a desocupar este canasto de ropa blanca que voy a lavar y lo que está aquí en el piso también, si no lo lavo, pues igual guardado ya en lo que es el canasto de plástico. Entonces quería mostrarles que así mi domingo, eso es lo que andamos haciendo, terminando de aquí me paso a la cocina, ya saben, limpiar mi cocina para prepararme para hacer loncho porque ya mañana es lunes. ¿Con esta medida que se me hace? Sí, con la cocina, con la cocina. Cuidado. No, con la cocina. Les voy a compartir mi rutina por la noche de este domingo. Estamos lavando trastes para dejar ya la cocina desocupada y poder así después continuar a preparar el loncho para mi hija y para mi esposo. Les voy a dejar una musiquita de fondo para que no se aburran de estarme viendo hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Les voy a dejar una musiquita de fondo para que no se aburran de estarme viendo hacer lo mismo y lo mismo. Les voy a dejar una musiquita de fondo para que no se aburran de estarme viendo hacer lo mismo y lo mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.